En este video de técnicas de decoración para principiantes, te voy a ayudar a lograr un alistado perfecto en chantilly. Cuando vamos a decorar con chantilly, es muy bueno, primero para darle fortaleza, colocar un poquito de leche en polvo y así será una chantilly más resistente a calor. Y luego hidratarla, porque si no la hidratamos, al llevar a la nevera esta torta, de una vez se nos puede cuartear cuando decoramos liso. Entonces es bueno hidratarla aproximadamente con 4 cucharaditas de agua bien fría. El segundo paso, estoy decorando una torta de 18 centímetros por 15 de alto en un platón bien pegadita con un poquito de la misma chantilly o chocolate para que quede bien pegada y luego cubrir solamente un poquito para hacer el cubremigas. El cubremigas nos ayuda a que la decoración luego no se nos vaya a caer o se nos vaya a untar de esas miguitas que tiene la torta. Los cubremigas siempre se hacen con la misma decoración que estamos realizando, apartamos un poquito, es ligero, puede quedar aún más traslúcido y retiramos. También siempre debemos de estar pendiente de estar limpiando la espátula cada vez que la pasemos, para que así no nos traigamos ese residuo que ya hemos retirado. Primero lo hicimos por el lateral y luego en la parte de arriba. Proceder ya a lo que es la decoración con nuestra chantilly vamos a cubrir con una manga que no tiene duya, puede ser la duya dosa también, a cubrir por todo el contorno de la torta abajo y arriba. Cuando ya cubramos toda la torta, entonces vamos a empezar primero por la parte de arriba con esta espátula angular. A retirar y recuerden que siempre debemos ir limpiando la espátula cada vez que lo hacemos, así hasta pasar lo más liso que podamos y ahí es cuando vamos a proceder al lateral. Para la parte lateral podemos usar este tipo de scraper liso o dentado, puede ser a un ángulo de 45 grados movilizando la bailarina, eso nos va a ayudar a que nuestro alisado sea más prolijo. Debemos de siempre limpiar y volver a pasar la espátula, si nos queda una parte mal volvemos a colocar cobertura y volvemos a pasar. En la parte de abajo del pie debemos de limpiar muy bien para que se vea prolijo y en la parte de arriba con la espátula angular nos ayudamos a quitar el excedente y luego vamos a limpiar de fuera hacia adentro con mucho cuidado. Podemos humedecer la espátula o rociar con un rocío muy ligero el chantilly para que no se nos marque y nos cubra más fácilmente. Porque si no se nos puede dañar la chantilly. Ya de esta manera, teniendo la cubierta podemos realizar los segundos pasos que es la decoración que puede ser con duya, con topper. Lo importante aquí es darnos paciencia, no desesperarnos porque este trabajo es un poquito de tiempo, puede ser de 10-15 minutos. Un tiempo específico, tener primero cuidado al batirla que sea consistente, por eso les recomiendo colocar leche en polvo. Por cada litro, 100 gramos de leche en polvo o 50 gramos de leche en polvo. El segundo paso que debemos de tener es que la chantilly, colocarle agua para hidratarla y que no quede porosa. Al decorarla siempre es bueno llevarla a la nevera unas 4 horas. Nos ayuda a dar estabilidad a la chantilly que al salir a la temperatura ambiente no se nos vaya a dañar. ¿Cuánto tiempo puede durar esta decoración a temperatura ambiente? Puede durar aproximadamente de 12 a 24 horas, perfecta. Podemos usar chantilly líquida y chantilly en polvo. Así ha quedado el alisado con chantilly. El chantilly es muy importante tomar varios puntos en cuenta. Primero, debemos hidratar la chantilly para que al llevarla a la nevera, si la vas a llevar a la nevera, no se vaya a cuartear. Esto es súper importante y para lograr un alisado más por alisado. La otra parte del chantilly es que si le colocamos leche en polvo, tendremos una chantilly más fuerte, más resistente al calor y va a durar muchísimo más tiempo. De modo que debes de tomar estos tics en cuenta cada vez que vayas a decorar con chantilly. Y no se te olvide darle a la campanita para que te avise cada vez que tengamos un video nuevo. Seguirnos por nuestras redes sociales, Las Cocinitas de Digna.